¡Privicia 2024! ¡Privicia 2024! ¡Ey! 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 Falta poquito para que me vayas Con un besito te voy a dejar Falta poquito para que me vayas Con un besito te voy a dejar Has de vivir por siempre en mi corazón Donde te encuentres mi amor siempre te amaré Has de vivir por siempre en mi corazón Donde te encuentres mi amor siempre te amaré Vas a sufrir, vas a llorar recordando mi amor Y vas a sufrir, y vas a llorar Nunca me vas a olvidar Falta! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Alciame, culo, mejor! ¡Vamos! ¡Falta poquito para que me vaya! Con un besito te voy a dejar, falta poquito para que me vayas Con un besito te voy a dejar, haz de vivir por siempre en mi corazón Donde te encuentres mi amor siempre te amaré Haz de vivir por siempre en mi corazón, donde te encuentres mi amor siempre te amaré Vas a sufrir, vas a llorar, recordando mi amor Y vas a sufrir, y vas a llorar, nunca me vas a olvidar Son cosas que pasan, no podemos evitar Son cosas que pasan, no podemos evitar Que belleza, mi amor, mi amor, te quiero, te amo, gordita mi flor Que belleza, mi amor, mi amor, te quiero, te amo, gordita mi flor Nunca yo olvidaré tus caricias, ni tus besos dulces, gordita azul Nunca yo olvidaré tus caricias, ni tus besos dulces, gordita azul Es bomba, 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 es bomba Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.